Nico Yo quiero decirte nena Aquí te espero Para mostrarte Yo quiero sentirte cerca Para mirar bien eso De frente Verte llover Un río Satisface mi hombría Cuando te hago mía Sin ti no hago nada, no Quisiera quitarte Toda la ropa Con la boca Hoy te toca Uh yeah Desnuda te quiero Para llenarte de besos Con la boca Y dejarte loca Aferrarme a tus labios Llevarte hasta el cielo Con la boca Mi preciosa Acortáseme Ahora acuéstate Que yo te haré todo Con la boca Y otra cosa Y otra cosa Baby, 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 baby Déjame saber Déjame saber si te gusta mami Mami Sé que lo sé que lo sientes Mi amor Déjame saber si te gusta mami Es que tú eres buena Es que tú eres buena en esto Tú tienes un talento Déjame sacarte Esos deseos Escondidos De esos que tú hablas Cuando estás con tus amigas Solas en pijama Pero yo Nunca quiero seguir de la cama Y fuerte Yo ver un río Satisface mi hombría Cuando te hago mía Sin ti no hago nada No Quisiera quitarte Toda la ropa Con la boca Hoy te toca Uh, yeah Desnuda Te quiero Para llenarte de besos Con la boca Y dejarte loca Aferrarme a tus labios Llevarte hasta el cielo Con la boca Mi preciosa Acopláseme Ahora acuéstate Que yo te haré todo Con la boca Y otra cosa Oh, baby Déjame saber si te gusta mami Mami Sé que lo sé, sé que lo sientes Mi amor Déjame saber si te gusta mami Déjame saber si te gusta mami ¿Qué, qué, 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 qué.